¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Kaiba Korn Rechazó, una vez más estoy aquí con Kuro. ¡Hola! Vamos a abrir sobres endemoniados con su suerte endemoniada, esta vez a la nueva caja Wings of Clearness y todavía no voy a comprar el bandol porque la verdad no sé si voy a jugar speedroids, pero si voy a abrir el que trae las box chips, así que empecemos por ahí, ¿no? Abro sobres endemoniados y luego el bandol. No, el bandol está bien. Lo que sí quiero es el péndulo mago. Yo pensé que hasta querer el paquete ese que tiene mosiquita. Está bien caro para lo que te da. Nunca he visto que te da. Cuesta creo que mil y te da como cinco sobres. ¿Y que mil gemas? Sí, a ver, vamos a verlo. ¿Y qué tiene? Nada más este de especial que te deja cambiar música, ¿no? Sí, está, mira. Siete días. Ah, tengo la prueba gratis. Este... setenta y cinco pesos o quinientas gemas. Te da cinco sobres. Lo del reproductor de música. Conami descubrió que existe YouTube y dijo, no, mejor escucha las canciones de aquí. Este, lo de cambiarle el fondo, que es lo único que realmente me llama la atención, cambiarle el fondo a los duelos y cambiar la canción que tú quieras para... Así de, ah, en el PVP quiero que siempre es solo esta. O de este personaje quiero que siempre es solo esta. Y también te estás dando este... Y sin chips. Ajá. Es que mira, 75 pesos no es tan caro, ¿no? Por un mes. Pero mis gemas y esas dicen, 500 gemas, estás mal, chau. Sí, no. O sea, con lo que cuesta farmearlas. Sí. Y este sí es así de, ah, no te vas a 229 cada tres meses. Estás loco. Estás así mueve de la cabeza. Estás recuperado del cerebro. Y todavía fuera un duel pass chingón como el de master. Este duel pass, sí. Dura mucho, lo único feo que tiene. Dura demasiado. Bueno, sí, está bien. Yo es que, bueno, en estas cosas que tienen en casa, no me dura nada. Ya sé, ya sé cómo es eso. Una semana ya no tienes nada de duel pass. O menos. Y ya le estás veningando a este. Una gemita por el amor de Dios. Este pobre, este... No, para las UR. Ah, sí, eso. Materiales de UR. Pero bueno, acá, lo bueno es que acá en Duel Links ya inventaron la rueda. Y este, descubrieron que el crafteo es el mañana. Así que este... Gracias, gracias. El viejo es hoy, escuchaste futuro. Vamos a comprar ese. Lástima que esté tan... Las cajas tan viejas. Literalmente son chips para conseguir ciclones del cosmos. A ver. A ver. Ah, pues sí, sí tengo dos, precisamente. Yo quise cambiar, me di cuenta que ya tenía tres. Tenía las dos cuentas. Los signos del cosmos. Una maravilla. El caballito con zancos. Los zancos no son unos juguetes, Konami. ¿Qué onda contigo? Eran zancos con razón. Yo trataba de buscarle forma y... Sí, tiene zancos. Es un caballo de esos, como el patachín. Pero con zancos. Ay, el patachín. Luego entro a limpiar el cuarto de Nate. Y me asusta. El caballo ese. ¿Por qué? No me veas de ojo. Ay, ¿qué es eso? Ay, mira, algo bonito, mira. Es un monstruo. Mira, ahí acudimos. Mira, mira. Están dos monstruos como este, que se llama Dendendaikyo Duke. Y esta cosa, esta cosita que hay aquí, el... Como zambulcito. Se llama Dendendaiko, es un Dendendaiko. O sea, es así de... Ah, sí, esto sí me lo dejas, ¿no? Pero al terror top sí, le vas y le cambias el nombre. ¿Y dónde está el Dendendaita? Ahí te han tenido uno. El Dendendai... ¿Quién sabe? Dendendaiko. Mira, no ha sido nadie de bando. Bueno, vamos a la mitad. Pues bueno. El tema es que también a mí no me salió como que nada muy bueno cuando lo compré ayer. Pues lo bueno es que alabanzas, ¿no? a las cajas. Pues sí. Ahí es tarde. Hay una o dos cartas de soporte. Ah, mira. Para que sigan de castrosos. Ah. Esa cosa. Ya, Konami. Suéltalo. ¿Qué querías aquí? Este... ¿Qué es lo que querías aquí? Ah, sí. Este... El Dendaiko, evidentemente. Ah, sí, sí, claro. O sea, hay cauda. Mira nomás. Y esta cabrita también, evidentemente, es de lo que más quiero. ¿Tiene un impermeable? Sí. Es una cabra con un... No, no. Es una cabra con un este... Con una túnica de... Uy, es vivir. Uy, es vivir. No, es... Uy, es vivir. Bueno, sí. Pero este dice Reingot. Reingot. Ah, entonces es impermeable. No puede ser posible. Ah, mira, aquí está el N. ¡Es otra vez, pinche! Me encanta que su impermeable tiene los cuerditos, las orejas. ¡No salió nada! ¡Cracu! Te fallé hoy lo siento. Te estoy cansada. Mis fondos, mis fondos... Ah, mira. Bueno, ojalá que esté chica. Mis fondos de un mes de ahorro en la cuenta seca, en la cuenta de los personajes a full. No, no, es como de menos. Como de tres semanas, creo. O sea, que es todo... En serio, yo le voy a comentar un montón. Ah, pero es que voy y gasto como si de veras, ¿verdad? Sí. ¿Tú sientes que...? Sí, buscan esa Kulikara. No, no, no. A ver... Me salió por el sobre 8. Eh, ok. Entonces, sí. ¿Este qué es? Es esto, ¿qué es esto? Es el... La línea, sí, el extrangulador. Ah, ese sí me salió. Sí. Bueno, me sale el Chambara. Ah, sí, el Chambara. El Chambara. Me salió ese, el extrangulador y ya, ¿no? A ver, con esto tampoco es un juguete. Eh... ¿Quién dice que no? Estados Unidos. Ah, no. Estados Unidos dice que sí. Que lo que no son juguetes son las pistolas. Se venden igual. También se venden igual, más. Entonces, este... ¡Ay! Te desmovenizas. Hola. Juguete. Ahí vienen oscurridos Kulikos baiteadores. Porque ni siquiera hay ninguna trampa con la reza, ¿verdad? No. ¿Y dónde tienes tu Xavi Sactor? ¿Aquí o en la otra? En las dos. Ah, mira. Mira. En las dos. Pues entonces vamos a querer más al Xactor. Gracias. En las dos, aunque solo en la otra, tengo tres, este, vaqueritos. En este no más tengo dos. Eh... La verdad no lo siento tan indispensable los tres vaqueritos, eh. Con dos líneas. Esas uno, entonces. Esa se supone que es una, una guitarra de Guitar Hero. ¿En serio? ¿En serio? Este... Controller Guitar venía en la wiki. Ah. Mira, no ha aparecido... ¿A quién te ves aquí ahorita? Ah, y es... Yugo. No, Yuto. No ha aparecido la carita de Yuto, entonces... Hasta que no aparezca su carita, pues... Ahorita me lo cambio por Yugo. Es que estaba con Yuto porque andaba papeando con el Orcus. Papeando. Ay, mira, Yuto. Mira, Yuto, mira, ya. Yuto, por favor, da algo bonito. Claro que sí. Uh, mira, Win. Ah, que tiene metopuesa. Sí, sí, pues felicítate a ti que te gusta. Pues sí, funciona en el Speed Royde. Te busca el Terror Top y vámonos. 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 En las tengo morafines. Ajá. El tapir morado. No te da alcancía. ¿Es un alcancía? ¿Parece una alcancía? No, no vi el nombre. Ah, es un tapir morado. No te da alcancía. No, no vi el nombre. Ah, es un tapir morado. Un tapircito nomás. Es este. Pero parece una alcancía. Un fláter. ¿Un fláter? Un fláter. Un fláter. Es un globo. Sí. Un globo tapir. Entonces no es una alcancía, es un globo. Dije, yo dije que parecía una. Nunca dije que fuera. Dije, parece una alcancía. Oye, no me ha salido nada. Nada. Te sale la guinda. Ah, sí. La guinda. La guinda. Sí, sí, sí. A ver, de Yugo, tu carita, por favor, queda tu, Yuto. No salió. Es magia. No es nada. Felicidades. Bueno, ya, Konami, por favor. No, por querer. Goviérrate, Konami, por amor de Dios. Ya no voy a poner este juego entre que no das cosas y entre, bueno, que cartas buenas y entre que no me dejan jugar con mis pajaritos Sebastián y ya no sé qué voy a hacer. Ah, la chiflera esa. Es pesado de dulces. Ah, sí. Sí, de esas de los que le levantas y sale un dulcecito. Ay, otra vez. Es brillaba para nada. Sí, como que también como que su ratio de... Ya, abajo también un montón. Te refiero. Sí. Pero te pega todo al final. ¿Cuál salió bien horrible también así? Por lo más te dio que yo también fui y busqué y... Ah, el más te duele está por los suelos, el ratio es horrible. Te sale una OR y es la que menos quieres. Sí. Los odio a todos. ¿Y no salió nada? No. Tres días. ¿Qué? Estaba buscando aquí. Ah, sí, no. Sí, este. Lo está Remight, sí. Sí, sí, claro. Señala con tu dedo, por favor. Ahí yo vio a YouTube y lo quite. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, sin nada. Ah, ah. No, ah, biche Poca. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. No, ah, ah, ah. quieres y nadie va a ser feliz es tu técnica para que regreses a la caja esa fea de giraj donde viene ni tengo a giraj y de hecho viene en el último un montón de personajes un montón de gemas para ganar vidas así yo no sé cómo tu familia así para ver si para mí así pero no es así de vamos a poner todo lo que está pasando en facebook y no puedo pero es que los autoduelos se acaban en un ratito porque puedes hacer tres hasta que se te se acaban los que tienes de echar los tres en unos cinco o diez minutos y ya te lo digas el juego en un rato ah, no oye ya Konami por favor no, obligame dice ay va, es lo bonito, mira, se está molestando morado voy a cambiar a Yuya bueno sí, sí me sirve yo creo que incluso incluso hasta lo puedo llevar en el reyid tiene una cara aquí y manos acá arriba qué miedo hechos de éste se llevan en el péndulo mago yo ya que decidí hacerlo entonces pues para qué no y bueno lo podría llevarlo ya no sé que en 742 que valió ser iguales hay un 5 hay un 5 a la chamara lo tendrá tendrá este para cambiar mayuki tendrá este diálogo con ese pero también se usaba en él no hace mucho en él tal vez en él y sueño ellos que en donde yo lo vi que lo mencionaba nada más decían que era el este pero no sé lo que puede hacer es jugarlo y indicarlo porque no lo tengo ni una ni otra por favor te queremos mucho eres muy amable con nosotros por favor de las cosas bonitas grabando así sigue no a lo mejor se puede jugar en a lo mejor se puede jugar en blanco pues sí te pide goceas saladas a ver a ver a su mate yutu por favor que diga ah lo que me hace yutu ayugo 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 por favor no como price no como crees con a mi te harías que te regalara gemas ahí están tus gemas regresa melas no puede ser si esto es un poco de este no este es el pacopeng más triste que he hecho jamás si la verdad es que sí tengo que poner un salero en la portada ok y aquí hay algo baiteados hasta contuvimos el aliento a la que no fuera nadie ya quedan 35 sobres que demonios si curimos baiteadores otra vez ya no hay trampas contra esa nadie ha habido no hay no 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 las gemas de la copa que hace de seguro lo sacó todo ¿no? bueno que empiezo bueno del del pues y espero igual no sé si han notado que cuando son gemas de 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 evento así que se dan muchas no te dan nada tampoco si no que tristeza la verdad es que sí el taquetombo así dijo juega este juega speedlots pero te va a dar el taquetambo ¿cártame si me dio? no creo que no te di ninguno tampoco si ay chambara si me lo dio el vinchimago vinchimago ah no tampoco me salió pero si lo quiero en ya 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 son las 11 este vamos a cambiar el el chip ¿no? por lo menos si ahí se que no me va a jugar la vil gacha el conami lista tengo 200 ya cambié uno mira ay 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 yo le piqué acá y me salió carta horrible yo a mi chique más luego me dio el paso doble que era una y el otro la magia esa toda fea a ver a ver a ver ya te digo aquí tengo mis tres ciclones yo nada más tengo dos que fue que tenía un montón de tickets ahí pendientes por cambiar yo lo cambié de hecho creo que el tercero lo cambié no creo que en esta cuenta dos los cambié con ticket y ahorita es como me arrepiento a ver pues tal vez into the void porque el meme del insecto come hombres y río ¿no lo has visto? no está este río y dice yo nunca cometo un error en los duelos y abajo dice convoco a insecto come hombres en modo de ataque es un flip con 450 esto capturas de uno de los juegos de que voy al van bueno siempre una primera vez déjalo ya sé que parece perfecto y lo es pero hasta él tiene este ¿cómo se dice? errores espera ¿cuál río? río marifuji sí el kaiser entonces puede cometer errores está en todo su derecho hablábamos de río la niña no muy mal por ella hablábamos de río para el blue ice pues ya ha cambiado de eso pero es que tengo los chips a ver aquí está el deck y no el change sí miren no te salió el taketombo ¿qué es esto? ¿qué es esto? un taketombo hecho muñeco ¿qué es un taketombo? es como un es como un ah como me das cuenta las skis dancers pero de madera japonés es decir monito aquí sí tiene monito ¿no? bueno pero mira sí me dio el chambara sí ese salió ahí se pide el chambara el chambara siempre quiero hacerlo grande esto siempre hace como de a ver hazte grande y pues no me falta también el rompecabezas es la velocidad rompecabezas pero es que está en otra caja ¿no? sí ya sé estoy muy triste porque tengo que ir a buscarlo y ven donde estás donde estás rompecabezas ah sí ah tal vez no aquí no bueno lo que ya saqué fue mi peón satroz peón satroz mi pan satroz pan satroz también está double summon este se jugaba en goki en tsg y aquí jamás nunca nadie luxó con goki ¿qué es? ¿qué haces de esa cosa? puedes hacer dos normales como este turno ah sí uy mmm 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 ¿qué hace double summon? ¿qué será? mira déjame en paz ¿crees que sé leer? juego Yu-Gi-Oh pero que no eso no va a detener porque no sé leer ¿qué te iba a decir este? no, estaba pensando ¿y si se la pongo en los pajaritos? sí he llegado a ver construcciones donde la llevan sobre todo es que sobre todo la llegué a ver cuando limitaban el campo y ahorita como que ya dijeron ah no importa jugamos así sin campo pues ya ves yo llevo otros campos en lugar del flangeriz sí este aquí están las n ya estas no van en cayempa pues pues pero es que tristeza ay no aquí no están es que hay un giro que solamente viene la estructura pero es R y es como un Destiny Gear es como no voy a comprar una estructura por ese cabrón porque solo viene ahí pero creo que aquí no está abarcado porque son cajas no estructuras ah pues a ver búscale este destino este en inglés mira destino no ponle aquí no 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 pues que triste ah pues si me voy a llevar el y-to-de-boy para mis ex FTT de OTK llévate soldado de abismo no 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 Fuera 2007, dame tres. ¿Qué hace esa cosa? Descartas un monstruo agua, seleccionas un monstruo en el campo y lo regues a la mano. Hace target, no es quick, tienes que descartar específicamente un monstruo de agua, nomás es compulsor y... No. Este pinche chango feo. No, es un chango. Un pinche marmando feo. Pero en 2007, ¿no? Era Dios este. Tan carísimo. ¿En serio? Sí. Es que no me acuerdo si era lata o promo, pero pinche chango. Que no es un chango. Pinche mono mamuno. Es un caricéismo. Sí. Este, ah, está en los de chile. Es que hay una que cuando se convoca, así me toquen y ya con eso juegas. Ay, sí, me lo pusieron antes, creo. ¿Ayer que me dejaron jugar? No, cuando... ¿Se llama llevar entes, güey? Pues sí. Llévetes las navajitas, ¿por qué no? ¿Se ven tulsa? Sí. Esa son buen side deck, pero... No. No. Sí, voy a la internet, voy para el... Tengo aquí el deck del Redice FTK. Que necesitas llevar tres de estas. Ah, ¿y cuántas tienes? Ya, con esta las tres. Ah, bien. Pues bueno, eso fue el Paco Penning más al lado de la vida, amigos. Gracias por ver. Venga la próxima para ver, me va a gastar los ahorros de la vida. Lo siento, Nate. Queremos monete a la universidad. No se va a poder. Ay, con gemas, ¿no? En la universidad. La colegiatura. Páganme la colegiatura. Tenga mil gemas de Duolinks. Bueno, bye. No se va a gastar los ahorros de 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 los ahorros Gracias.